Y estamos con, en Quilpue, está hablando la madre de la carabinera, estamos ahí con Pedro Garrido, de Televisión Noticias. Vamos, vamos con ello. Sí. 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 Bueno, a esta hora escuchamos a la madre de Rita Ligares, funcionaria de carabinero, quien falleció. Te acordamos de este fin de semana en la comuna de Quilpue, en un operativo policial. Por primera vez la madre está hablando en cámara, escuchamos. Esta transmisión justamente con otros medios de comunicación, estamos nosotros a la espera de que finalice esta pregunta, para poder conversar con ella y que nos entregue detalles respecto de cuál es la percepción. Solo se sabe que durante la jornada de hoy el cuerpo va a ser entregado por el Servicio Médico Legal. Lo van a trasladar hasta el domicilio particular. Ahí va a ser velado el cuerpo y posteriormente va a ser la ceremonia en una iglesia de acá de la zona. Este daño, ojalá lo encierren y no salgan más. No sé, ojalá le pasara lo mismo que ellos le hicieron a uno de los carabineros. Sobre todo a mi hija, yo hablo por todos los carabineros y a mi hija también, porque todos son seres humanos y merecen vivir porque ellos están haciendo su trabajo. Y no deberían morir así, como lo han matado. Y eso duele, duele mucho. Un ataque totalmente artero. Claro, sí. O sea, evidentemente el poder de fuego de ellos era... Sí, porque todos andan armados. Yo encuentro que la justicia está de parte de los delincuentes, que las personas trabajadoras, las personas responsables, las personas buenas. Yo encuentro que el... No sé si decirlo. Que el gobierno está de parte de los delincuentes. Eso es lo que yo pienso. Sí. ¿Qué le diría? Escuchábamos parte de las declaraciones de la madre. Vamos a tratar de conversar junto al hermano, a Raimundo, para ver si podemos tener unos minutitos con él también. Hermano de Rita, él está bastante también consternado, dolido con todo lo que está pasando. Raimundo, en directo para el matinal. Cuéntanos un poco respecto a cómo se han sentido estas obras. Muchas muestras de cariño. Mucho vecino que se ha acercado justamente a conversar con ustedes. Hola, ahora sí. Mira, la verdad es que nosotros desde el día de ayer, desde la hora uno, nosotros recibimos muchas muestras de cariño de parte de los vecinos, de parte de los carabineros, de parte de la tenencia del Belloto. Yo he sabido que en Talca, donde mi hermana estuvo sirviendo, acá en Belloto, en Quilpue, hubo protestas pacíficas, en donde la gente se manifestó y pudieron entregar su cariño y su amor a mi hermana. Respecto a esto, han sido horas que me imagino de mucho trámite, mucha consternación, pero de igual forma hay ciertas preguntas que hay que hacerse. Por ejemplo, ¿esto se pudo evitar? ¿Falta mayor atribución a personal de carabineros como familia? ¿Cómo sienten ustedes esto? Mira, nosotros lo que queremos y lo que todos queremos en realidad, todo Chile quiere que carabineros tengan mayores atribuciones, que las leyes cambien, que haya una reforma, que los proyectos de seguridad que hay en el Congreso se activen, se evalúen, se activen y que haya un cambio en la institución. No en cambiar a los carabineros, sino que en darles mayores atribuciones a los carabineros, de que ellos puedan ejercer, puedan defender a las personas, que no sean, que no estar viendo lo que siempre vemos en la televisión, de que el carabinero no puede defenderse, le están pegando, le están agrediendo y el delincuente sale, lo toman preso un rato y después sale como si nada hubiera pasado y se mata de la risa. Eso es lo que nosotros queremos que nos vuelva a pasar, yo creo que eso va a seguir pasando, ¿sabes por qué? Porque el gobierno la verdad no está haciendo nada, es un problema que está, un problema de fondo que está pasando hace mucho rato y la verdad es que las autoridades no han hecho absolutamente nada hasta el momento. Reymundo, ¿qué tal? Buenos días, hablas con Monserrat aquí del estudio contigo en la mañana, estoy junto también a Julio César. Reymundo, bueno, antes que nada, darte nuestro pésame, yo creo que la familia está afectadísima, pero quiero decirte que también todo Chile se ha conmovido con este asesinato tan vil, porque esa fue la sensación que tuvimos. Y cuando tú dices como el tema de carabineros, ¿cómo se sentía Rita respecto a la seguridad? Ella como carabinero en sus operativos, ella como carabinero en toda la función que tenía que llevar adelante en justicia, ¿se sentía insegura en el minuto en que estaba viviendo? ¿Se sentía quizás corriendo un riesgo que no sentía antes? Sí, yo creo que ella no lo decía, porque mira, nosotros cuando nos juntábamos en casa, nosotros compartíamos como una familia normal, nosotros no hablábamos de trabajo, no hablábamos de carabineros, o sea, no hablábamos del trabajo de ella en realidad. De carabineros podíamos hablar de las cosas que pasaban en la institución, pero de ella no hablábamos, éramos como que siempre nos reíamos de todo, compartíamos. Pero ella sí, yo sabes que te puedo decir una cosa, ella esta última semana estuvo muy cariñosa con nosotros. Se manifestaba mucho más en el grupo que tenemos como familia, un grupo de WhatsApp, ella siempre preguntaba cómo estábamos, que tuviéramos una excelente jornada laboral, que nos cuidáramos, porque yo creo que ella de alguna manera sentía, estaba sintiendo que hoy en día todo está más grave, hay mayor delincuencia, hay mucha impunidad, los delincuentes hacen lo que quieren. Entonces, mira, yo creo que ella no lo decía directamente, pero sí, ella lo podía sentir. ¿Tú sientes que ella algo sentía de que estaba en una situación más vulnerable? Sí, correcto, sí. Raimundo, bueno, también nos tropezamos, para ti, para toda tu familia, y para los amigos también de Rita, tu hermana. Ella estaba nueve meses, ¿no es cierto?, de terminar su paso por carabinero. ¿Ella lo iba a hacer? ¿Ella iba a abandonar la institución después de estos nueve meses? ¿Le había comentado a ustedes? Sí, correcto, Julio César. Mira, nosotros hablamos este tema con ella, ella por lo general hablaba mucho más con mi hermano mayor y con mi mamá, porque yo vivo en Valparaíso y a veces no nos juntábamos, yo no venía muchas veces para acá, pero las veces que conversábamos, ella comentó que quería hacer un año más, quería cumplir 22 años, solamente para poder entregarle un mejor futuro a los niños, a Benjamín y Alonso, que son sus hijos, mis sobrinos. Netamente era por eso, porque ella quería entregarle un mayor, pasar una mejor vida a los dos niños, a mis dos sobrinitos. Eso era lo único que ella quería, trabajar un año más, le quedaban nueve meses y pasó esta tragedia. Claro, ella iba a ir a retiro y trabajando un año más quedaba con una mejor jubilación, ¿no?, sacaba una mejor pensión, digamos. Correcto, una mejor jubilación. Yo, mira, Julio César, un paréntesis, yo el año pasado le dije a mi hermana, hermana, retírate, salte, está todo peligroso. Podéis trabajar en una tienda, podés trabajar como jefa en alguna tienda retail, tú tenés capacidad, eres una mujer aperrada, valiente. No tenés por qué seguir acá, le dije yo, está todo peligroso. Eso yo se lo dije el año pasado, pero ella no quería. Es que en realidad ella también ama a su institución. Ella se metió muy joven y a ella le gustaba, a ella le gustaba trabajar de carabinero, pero a ella le apasionaba trabajar de carabinero. Y era habitual que se... A los 21 años, a los 21 años. Imagínate. A la institución. Era habitual entonces ella que participara en este tipo de procedimientos, además que esto fue de noche. ¿Raymundo? Mira, ella por lo general, ella pasó por varias etapas acá, estuvo en Talca, estuvo en Quilpue, ahora en Belloto. Y ella tenía, por decirlo de alguna manera, estuvo en varias, en una brigada también, de ASIP creo que. Pero sí, ella participó en varias ocasiones en procedimientos de noche. Pero nosotros nunca imaginamos que esto iba a pasarle a ella. Nosotros siempre lo veíamos por la televisión y nunca, de verdad, te lo juro, yo nunca pensé que mi hermana le iba a pasar esto. Y me duele, me duele porque nadie le hace nada, de verdad. Nadie le hace nada. Además, cuando uno conoce los antecedentes, hay una persona que se fugó de una cárcel, una cárcel en malas condiciones. Bueno, la verdad es que además de un crimen tan vil, tan cobarde, tan miserable, la verdad es que no hay de dónde agarrarse, la verdad, porque todo lo que ocurrió, todo lo que ocurrió esa noche, es terrible. Y la verdad es que, Raimundo, que, claro, uno a veces dice, estos llamados donde asiste carabineros, de pronto cada vez va a tener que tener más precaución carabineros, porque nada es menor. Como que, no es cierto, como que antes se atrevían los carabineros a llegar a algún lugar, pero parece que ya nada es inocuo, ya nada es menor, ya de cualquier lado puede salir un disparo. Si el tema de las armas es un tema brutal en este país. Claro, porque un operativo ante un llamado de un robo, dentro de todo es un operativo que puede ser habitual para carabineros. Pero lo que pasó con Rita es que ella, al bajarse de la patrulla, recibe de inmediato un disparo. Entonces, de verdad estamos hablando de delincuentes de otro tipo. De delincuentes que uno podría decir, claro, el robo es parte de los operativos que quizás realizan con menor riesgo cuando se trata de robo en lugar, en una casa, ¿no? Casa habitada, claro. Pero es que aquí realmente casi parece ser que ni se alcanzó a bajar o estaba bajándose en el minuto y no, según lo que decía el general Yañez, en ese minuto no se puso el casco porque estaba empezando el operativo y finalmente recibe este disparo, ¿no? Pero nos habla un poco también, Raimundo, del tema de las armas. Hoy día, finalmente, hay una cantidad de miles de armas dando vueltas que no tienen nada que ver ni con el contingente ni con el armamento con el que cuenta Carabineros, Raimundo. Sí, mira, Montserrado, esto está al revés. Está todo al revés. O sea, las cosas están... Uno no lo puede entender, de verdad. No sé si ustedes lo pueden comprender. Todo está al revés. O sea, los Carabineros no tienen ninguna potestad hoy en día para poder ejercer, defender, proteger. Ellos van a un lugar, a un procedimiento con un armamento. Un armamento quizás de un calibre menor a los que los delincuentes manejan ahora. Y lo otro es que ellos no pueden sacar el arma. O sea, están atados de mano. Mira, de verdad, es una impotencia lo que yo siento. Hablo por mi hermana, que ya no está. Pero yo, de verdad, esto es un llamado básicamente para... Para que la gente tome conciencia, se manifieste también hoy, mañana y varios días más y que el gobierno, sobre todo el gobierno, vean este problema que es un problema de fondo, como dije anteriormente. Es un problema que ahora se está tocando por encima, se está tocando de una manera superficial. Pero no se está viendo el problema de fondo. No hay ninguna solución. No quieren ver nada con Carabineros. Le están sacando atribuciones, le están quitando atribuciones. Y la verdad es que hoy en día, con la llegada de los extranjeros ilegales y delincuentes, porque tenemos que entender también que hay extranjeros que son dignos, está peor la cosa. No ha mejorado nada. Ha ido todo en aumento y para mal. Raimundo, te queremos agradecer, te queremos agradecer que hayas conversado con nosotros este ratito. Entendemos por lo que estás pasando, por lo que está pasando con tus familias. Así que, por eso tanto nosotros aquí, todos los que estamos en el panel, me imagino que los parlamentarios se suscriben. Te enviamos un abrazo gigante y toda la energía del mundo, querido. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes, para toda la familia Raimundo, para la madre. Para la madre de ustedes, la madre de Rita, que está pasando momentos tan duros, ¿no? Así que, bueno, una solidaridad también de un país que yo creo que ha estado muy conmocionado por la muerte de Rita. Así que, ánimo con lo que viene por delante, ¿no? Bueno. Gracias, Raimundo. Seguimos. Gracias.